Senador García. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, saludar al señor Presidente del Banco Central y a los integrantes de su consejo y agradecer, como siempre, la importante y valiosa información que nos entregan en cada informe de política monetaria y en esta ocasión, además, con el informe de estabilidad financiera. La primera pregunta que me surge es en relación con una frase que se reitera muchas veces, tanto en los informes que estamos analizando hoy día, como también a través de la prensa especializada. Y es que se dice de que el escenario internacional relevante para Chile se ha vuelto más adverso. Y yo quería consultar, porque si uno mira las cifras, uno también podría llegar a la conclusión de que, si bien se han deteriorado la cifra, son un poco más débiles de las que teníamos algunos meses atrás, pero no sé si son como para calificar un escenario internacional relevante para Chile adverso. El PIB de nuestros socios comerciales, ustedes mismos nos señalan de que va a crecer el próximo año 3,2%, eso es más que Chile. El PIB mundial, 3,4%, también más que Chile. Estados Unidos, en una cifra parecida a la de Chile, 2,6%. Es cierto, la eurozona un poco más débil, 1,7%. China, 6,4%. También es verdad que no es el 10% al que estábamos acostumbrados hace algunos años atrás, pero yo creo que en términos absolutos, este 6,4% puede ser equivalente a lo que era el 10% de hace algunos años atrás. India, 7,8%. Y bueno, por supuesto, yo reconozco a América Latina en apenas un 0,4%, pero también muy influenciado específicamente por Brasil, que como ustedes también lo han dicho, está enfrentando una de las peores recesiones en muchos años. Yo a eso quiero agregar lo siguiente. Nosotros, como se ha reconocido, hemos tenido una política monetaria expansiva y también hemos tenido una política fiscal expansiva. Hemos estado muchos años con un gasto fiscal creciendo por sobre lo que crece el producto. Y lo mismo va a ocurrir también en el 2016. La pregunta, con todo esto, ¿por qué Chile no crece más? Yo entiendo bien el ciclo del cobre, pero Chile ha crecido a cifras altas en otros ciclos económicos cuando también el precio del cobre ha estado debilitado. ¿Qué nos falta en el análisis? Y créanme que no me estoy refiriendo a las reformas que está impulsando el gobierno y que lo hemos señalado en otras oportunidades. Quiero creer que nos falta algo más en el análisis. Porque a juzgar por las cifras internacionales, repito, salvo América Latina, que claro, golpea fuerte, las cifras internacionales, yo no las veo dramáticas, no es que el mundo esté cayendo, por el contrario, nuestros socios comerciales, el mundo, creciendo más que Chile y Estados Unidos a la par de Chile. Y la segunda pregunta, uno podría, en realidad, muchas preguntas, voy a hacer solamente tres. La segunda pregunta tiene que ver con el informe de estabilidad financiera. Porque si bien es cierto la disminución que ustedes hacen en varios indicadores, están reduciendo las expectativas de crecimiento económico para el próximo año, era 2,5, 3,5, ese era el rango del IPOM de septiembre, hoy día nos dicen entre 2 y 3, disminución del precio internacional del cobre, que era también algo esperado, en fin. Pero en el informe de estabilidad financiera vienen cifras que a mi juicio son bastante preocupantes. La primera de ellas, el mayor endeudamiento de las empresas. Cuando ustedes dicen de que estamos pasando de un 114 del Producto Interno Bruto a un 121% el año comparado 2014 con 2015. O sea, claramente, y ustedes lo dicen, expresamente, que hay un mayor endeudamiento de las empresas. Y aquí también aprovecho de hacer una consulta porque en este endeudamiento de las empresas hay una nota al margen que a mí me llama la atención y que dice que no incluye los bancos. Me gustaría que nos explicara, dice, excluye los bancos, donde están las barras. eso significa que nos explicaran qué significa que excluye los bancos. Porque yo tendría a creer que esto es mucho más si se excluyen los bancos. Puede que no esté interpretando mal, por eso hago la pregunta. Pero, cosa concreta, más endeudamiento de las empresas. Pasamos de 114 del PIB 2014 a 121. Ustedes nos dicen que el endeudamiento de los hogares está más o menos parecido a lo que teníamos meses atrás. Sin embargo, hay un aumento de la morosidad en las cajas de compensación. ¿Y quiénes se endeudan en las cajas de compensación? Nuestros adultos mayores y nuestros trabajadores. Porque probablemente las cajas de compensación deben ser las entidades financieras que tienen más a mano, entre otras razones porque está el descuento por planilla. No sabemos cuánto es la morosidad, cuánto ha crecido. Si tuvieran el dato sería bueno que lo entregaran. Pero claramente a mí me preocupa porque esto está afectando a familias de menores ingresos. está afectando insisto a adultos mayores y a nuestros trabajadores. Tenemos un alza en la tasa de interés. La tasa de interés poco a poco y todos estamos reconociendo que también fruto del alza que va a ocurrir en Estados Unidos vamos a tener un alza en las tasas de interés. Mayor inflación. Ustedes mismos lo han reconocido. Entonces, la pregunta es ¿cómo visualizan ustedes la situación de los hogares? No vamos a tener en los próximos meses una situación que por un lado trae conflictos económicos pero también conflictos sociales de que la gente esté muy ahogada, muy imposibilitada de pagar en una situación de gran descontento porque la información que ustedes nos entregan lleva a señalar, creo yo, de que tenemos tenemos un enorme, no sé si un enorme, pero tenemos una carga financiera, tenemos más que carga financiera, tenemos compromisos contraídos respecto de los ingresos que van creciendo y que hace que la gente se sienta más ahogada. y finalmente el presidente del Banco Central dice una frase que también me gustaría pedir alguna explicación porque yo tiendo a no compartirla, dice que la deuda fiscal neta es cercana a cero, me parece que eso dijo, a ver, yo al menos entendí eso, a ver, y creo haberlo subrayado, perdón presidente, un minutito, la deuda pública neta es prácticamente cero y me gustaría que me lo explicara porque yo la verdad es que de las cifras que yo recuerdo de la discusión del presupuesto es que la posición financiera neta que en el año 2014 era negativa en algo así como 2% del producto ha pasado a ser negativa este año 2015 como en 6% del producto. Por eso me gustaría que me lo aclarara, a lo mejor estamos hablando de cifras diferentes, estamos hablando de cosas distintas, pero yo no tengo la impresión de que la deuda pública neta es prácticamente cero, yo entiendo que depende de los activos del tesoro que uno ponga en la balanza, en fin, pero no tengo esa impresión, es más, parte de mi preocupación es el alto endeudamiento público al que tenemos que someternos todos los años, lo hicimos en el 2014, lo hicimos en el 2015, lo vamos a tener que hacer en el 2016, probablemente en el 2017 para financiar el presupuesto fiscal porque nuestro presupuesto está desfinanciado en más o menos 9 mil millones de dólares por año. Gracias, presidente. Bien. Tiene la palabra el senador Coloma. Gracias, presidente. Yo respecto a la... Tengo algunas preguntas, me sumo a la preocupación que ha planteado el senador García, le agrego un componente o una pregunta más específica. Aquí, creo que quizás lo más complejo de este informe es que una vez más y el Banco Central es mensajero de noticias, no es generador de noticias, digamos, dicen que de alguna manera el crecimiento de mediano plazo se estima a la baja en función de lo que había anterior y se establece entre 2 y 3. Y esto es lo que permite hablar más bien de un país chantado o trancado. Lo decía bien el senador García en otro momento con situaciones del cobre complejas, los países que el país crecía a una tasa distinta. Hoy día estamos en un grado de crecimiento de 2 a 3. me pregunto si usted eso a mediano plazo si viene algún elemento que pueda cambiar que pueda modificar que permita que ese 2 o 3 pase a ser más bien virtuoso y no una cifra que refleja estancamiento. La segunda pregunta tiene que ver porque creo que también una de las cosas importantes particularmente en el informe de estabilidad financiera es lo que ustedes plantean respecto a la empresa y voy a leer textualmente el artículo reírlo donde dice que esto da cuenta que es muy necesario que el sector privado mantenga una posición financiera sólida que le permita enfrentar un necesario más difícil. Lo que nos dicen ustedes es que hoy día hay un grado de endeudamiento alto, hay una rentabilidad más bien baja, o sea, nos dicen hay un problema aquí o más bien hay que advertir un tema que se puede desarrollar y por eso tanto la mayor fragilidad que se detecta en la situación financiera de la firma como el menor capital que mantienen los bancos, yo creo que ahí está la referencia de los bancos que hacía referencia al senador García son elementos que deben observarse con atención más allá de la coyuntura actual no significa un problema en sí mismo pero ahí de alguna manera yo siento que hay una cierta advertencia que me gustaría entenderla con más profundidad porque me están diciendo que aquí se habla mucho del tema público que hay un tema con el mundo privado que aparentemente aparece más estresado desde un punto de vista de endeudamiento y un punto de vista de rentabilidad y cuáles serían un escenario que pudiera afectar de mayor medida esta cierta vulnerabilidad que ustedes plantean tercer lugar presidente junto a agradecerle la exposición no lo había dicho al principio ustedes una pregunta respecto del dólar que es un tema permanente de preocupación particularmente que no representamos sectores agrícolas y creo que es importante yo quiero entender conforme a las actuales circunstancias esto es un precio de dólar correcto no sé si o adecuado ustedes a veces plantean no se puede fijar pero el dólar de repente ustedes viense los elementos que lo generan están en línea con lo que el país o hay alguna situación especial me gustaría ver si ustedes consideran que este actual precio está dentro de los parámetros que ustedes estiman conforme a las circunstancias internas e internacionales que implican en este tema y por último una pregunta específica me gustaría saber creo que usted no lo vio en el informe puede que no lo haya detectado y puede estar en alguna parte ¿cuál es el déficit esperado efectivo y estructural para el 2006 2016 2017 y para lo que viene este es un tema que nosotros hemos estado discutiendo en otro contexto entonces es importante saber qué es lo que plantean ustedes como déficit esperado efectivo y estructural esos son los dos elementos para los dos años que vienen a lo menos y hacia adelante de continuar las actuales políticas públicas le voy a dar la palabra al presidente del banco central para no acumular tantas preguntas tiene la palabra el presidente muchas gracias respecto presidente por ciento en medio al escenario internacional nosotros básicamente lo que decimos es que este es un escenario más deteriorado respecto al que veníamos diciendo previamente ahora en ningún caso pretendemos decir que es un escenario dramático pero un escenario más deteriorado que el que pensamos inicialmente de hecho hay una cosa interesante que obviamente que afecta a este deterioro que la caída en nuestros términos de intercambio de alguna forma se hace más permanente ¿cierto? hoy día es difícil pensar que por ejemplo el precio del cobre va a tener un repunte significativo en el futuro cercano y eso evidentemente tiene un impacto un impacto un impacto importante ¿dónde están los principales deterioros que observamos? es cierto que no son grandes cambios en el general nunca dentro de Unipom y otros vemos grandes cambios pero si hay una reducción en el crecimiento de los socios comerciales hay una caída relevante en el precio del cobre y en los términos de intercambio si ustedes se recuerdan cuando hice esa comparación de términos de intercambio teníamos una caída importante este año y esperada también para 2016 respecto a factores más financieros hay un aumento de los premios por riesgo por lo tanto costo de financiamiento más caro para prácticamente todas las economías emergentes en particular para economías de América Latina y para nosotros también hay un aumento en el costo de financiamiento y también lo que está pasando en China es cierto China crece a tasas muy elevadas y también es cierto que eventualmente esta tasa puede significar en términos absolutos un aumento del PIB mundial similar al que teníamos hace 10 años con crecimiento de 10% pero también es cierto que China está cambiando su composición de crecimiento hacia en el fondo sectores menos intensivos en materias primas y por lo tanto cabría esperar una disminución en la demanda mundial por cobre que eso es algo de lo que estamos viendo en el caso del cobre hemos visto eso además de obviamente un aumento en la oferta también hemos dicho nosotros en el pasado que hay en el más corto plazo de factores externos e internos de hecho hablamos de un shock autónomo en su momento en la explicación de este menor crecimiento acuérdense que ajustamos en el informe de política monetaria pasado nuestro crecimiento potencial digamos el crecimiento tendencial de largo plazo a 3,5% y el potencial aquel que dice más relación con la infección a 3% que es un ajuste importante pero también es necesario tener en cuenta que países que llegan a niveles de desarrollo como el que ha llegado Chile naturalmente tienden a tener crecimientos tendenciales más bajos y nuestro crecimiento tendencial no es tan distinto al de otros países que han tenido que tienen estos niveles de ingresos per cápita por cierto hay otros países particularmente en Asia Corea que han tenido crecimiento más alto por último hay tres elementos que nosotros hemos mencionado en varias oportunidades no está en este hipólogo en particular pero hemos mencionado en varias oportunidades como importantes si queremos mantener crecimientos tendenciales elevados incluso superarlo que son se refieren al costo de la energía capital humano e infraestructura creo que ahí tenemos tres elementos que son importantes si queremos tener un crecimiento de tendencia más alto respecto presidente por cierto el medio a los comentarios algunos comentarios que se hicieron respecto al IEF yo creo que es importante tener claro que el IEF es un informe de riesgos ok y por lo tanto de alguna forma lo que está haciendo precisamente lo que se decía en la pregunta previniendo o advirtiendo respecto a posibles escenarios que podrían de alguna forma afectar la estabilidad financiera pero eso es un informe de riesgos donde básicamente se enumeran riesgos no habla de alguna forma es un informe que es más bien pesimista en el sentido que el ahora habla más bien de riesgos que de oportunidades ese es el objetivo a diferencia del IEF que es una cosa donde tiene ambos elementos y si nosotros incorporamos o decimos que uno de esos riesgos es el incremento que ha habido en el endeudamiento de la empresa hay un aumento en el endeudamiento corporativo que creemos que ha sido significativo está en niveles altos en términos históricos su crecimiento también ha sido importante también decimos y estamos muy claros lo siguiente cuidado con tomar todo el cambio en el crecimiento como simplemente un endeudamiento genuino porque hay una parte que se debe simplemente a que el aumento del tipo de cambio hay una parte ustedes veían en ese gráfico que es deuda externa y obviamente cuando aumenta el tipo de cambio aumenta esa deuda ahora la mayor parte de esa deuda está cubierta o sea también está cubierta por el lado de los activos esa parte es menos preocupante si quieren y eso es aproximadamente un 60% del aumento eso se explica así no excluye los bancos la verdad es que no excluyen los bancos simplemente por un tema de corporación uno habla de comparación en comparación internacional uno habla del sector corporativo y del sector bancario en forma separada además que tienen también niveles de endeudamiento que son distintos aquí en todas partes así que es simplemente una forma de hacer comparaciones relevantes a la hora de compararnos de relacionarlo con lo que está sucediendo en otros países del mundo hogares efectivamente vemos un endeudamiento de hogares que sube marginalmente pero en general tendemos a decir que se mantiene estable en otras palabras manifestamos más preocupación por el endeudamiento corporativo que por el endeudamiento de hogares somos bien precisos en este informe de estabilidad financiera vemos un aumento en el endeudamiento un endeudamiento marginal básicamente explicado por el crédito hipotecario vemos también que la carga financiera se ha mantenido estable no ha subido la carga financiera nos requerimos los intereses más la amortización a la cuota en el fondo que no ha subido y en parte porque el costo del crédito se hace más barato producto precisamente que es más crédito hipotecario que tiene un costo menor lo de la caja de compensación es efectivo es cierto puede incluir mucha gente pero es un porcentaje bastante pequeño del total del crédito de hogares yo mencionaba un 3,4% del total su morosidad efectivamente aumentó de 5 a 6% en los últimos dos años por lo tanto no vemos una situación particularmente compleja desde el punto de vista de hogares ahora eso no significa que no haya segmentos dentro de los hogares que puedan tener un sobreendeudamiento de hecho nosotros tenemos un recuadro en el IEF yo lo recomiendo porque hay mucha información al respecto en lo cual hablamos del endeudamiento de hogares y en particular de nuestra encuesta de nuestra encuesta financiera de hogares y en esa encuesta se observa que aproximadamente un 9% de los hogares se perciben a sí mismos como sobreendeudados entonces está bien uno puede hablar del promedio pero efectivamente hay ciertos segmentos que han aumentado su deuda nosotros decimos por ejemplo que eso ha sucedido en los hogares de mayores ingresos no se observa algo muy particularmente relevante en los hogares de menores ingresos respecto al tema de la deuda a la deuda pública neta puede haber respecto a la presidente por cierto en medio respecto a las cifras que mencionaba el senador García puede haber alguna discrepancia en relación a la fuente nosotros la fuente la tomamos de la dirección de presupuesto de la página web básicamente lo que se hace aquí se toma la deuda bruta y se restan los activos financieros para más allá de si son unos puntos más unos puntos menos es cierto que teníamos una deuda neta negativa hace 3 años atrás que estaba en menos 7 menos 8% de productos y hoy día estamos en cero o sea efectivamente hay una esa dirección pero está en torno a cero en nuestras mediciones una forma simple de medir cuánto aumenta la deuda neta es medir simplemente el déficit fiscal el déficit fiscal finalmente se financia con endeudamiento entonces el déficit es lo que agrega al endeudamiento nuestras cifras de déficit fiscal no son distintas a las que tiene el Ministerio de Hacienda algo sobre el 3% este año y el próximo y algo menos de 1% el estructural este año y el próximo yo ya mencionaba señor presidente respecto al endeudamiento corporativo y el capital de los bancos son dos efectivamente son dos riesgos que nosotros observamos hoy día son dos advertencias que hacemos no porque signifiquen un problema grave en sí hoy día pero sí porque dado la circunstancia dado los riesgos que enfrenta la economía dado un escenario externo más complejo dado los cambios regulatorios que se están produciendo y que vienen en el mundo creemos que es importante considerarlo el dólar creemos que está en línea con los fundamentos que lo determinan por lo menos en términos cíclicos en relación a la etapa del siglo que se está viviendo no obstante nosotros en el informe de política monetaria decimos que esperamos una apreciación una apreciación leve moderada en en el futuro eso es presidente muchas gracias presidente le voy a dar la palabra al senador Lago le concedo la intervención al senador Coloma después una pregunta que le hice que no esto del déficit esperado efectivo y estructural eso pensé perdón que lo haya sí lo mencioné dije que no que no teníamos estimaciones demasiado distintas a las que tiene el ministerio de hacienda y que esperamos un déficit efectivo tanto este año como el próximo año algo superior al 3% del producto mientras que una estructural para tanto 2016-2017 algo sobre el 3% del producto y lo estructural algo por abajo del 1% del producto tanto este año como el próximo tanto el 2016 como el 2017 perdón 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 pero el senador el senador el senador lago bien breve muchas gracias por la presentación al presidente blanco central bueno ya lo respondió el presidente pero a partir de la intervención por el intermedio del senador garcía de leer el informe se desprendía claro que el escenario externo se venía deteriorando con respecto a lo que se planteó en la última vez que nos reunimos efectivamente todos los indicadores se reducen crecimiento de Estados Unidos en un par de décimas crecimiento de China más sustantivamente etcétera con consecuencia si valoro yo que se diga de manera bien clara que acá hay un escenario externo que ha modificado de manera importante el deterioro en los términos de intercambio también nos influye a nosotros y eso genera un impacto en el nivel de crecimiento que no me gusta pero que claramente hay un sesgo a la baja en la proyección la pregunta si pudiera elaborarla porque fue noticia la semana pasada uno lee los medios es si puede ser lo más pedagógico posible respecto al impacto de la decisión en Estados Unidos del alza de la tasa ¿ya? y qué impacto tiene eso en nosotros en el tema de flujo en el tema de desvío de capitales si eso si la decisión que tomó la semana pasada ustedes el Banco Central tuvo en vistas eso o había no sé si a ver ciertamente tiene que tomar en cuenta mi pregunta si no hubiera ocurrido esa decisión de la fe la semana pasada hubiera obtenido igual un alza de la tasa de acústica monetaria en Chile ¿qué elementos pesaron en ese minuto? si pudiera ser lo más pedagógico en eso lo otro hay una respecto al precio del cobre y el tema de pareciera que la comisión de expertos va a tener que hacer una evaluación distinta respecto al valor del precio del cobre me imagino que el próximo año en algún minuto no me acuerdo cuáles son los plazos que tenemos para esto y si eso ¿qué impacto ve el Banco Central en la cifra que usted acaba de dar corregida respecto a la convergencia? si eso ¿cómo nos va a aportar? por ahí gracias senador Laco es el senador Monte gracias presidente también quiero sumarme al agradecimiento al Banco Central presidente sobre el informe los antecedentes y la posibilidad de estar en esta reflexión quizás es bueno para nosotros recibirlo un poco antes porque porque tenemos poco tiempo para estudiarlo uno lo lee bien rápidamente diagonalmente en algunas partes nomás bueno quisiera destacar también con otro informe el lenguaje que es bastante creativo aquí por ejemplo cuando se dice retirar parte del estímulo monetario se dice también con ajustes pausados interesante pero quizás podríamos entender un poco más qué son los ajustes pausados y después dice temores de desaceleración de desaceleración de China y nos dicen entre comillas han amainado sería bueno también saber más qué significa que han amainado y las perspectivas proyecciones que ustedes le ven respecto a cosas que aquí se plantean aquí está claro la explicación de por qué la tasa de interés ustedes la modifican al alza y la inflación está detrás y todo lo que ahí ocurre pero yo quisiera consultarles qué creen que va a ocurrir con este aumento de la tasa de interés qué efecto va a tener en los distintos sectores de la economía también iba a preguntar lo mismo sobre los distintos tipos de empresas también iba a preguntar lo mismo del senador Lago qué tiene que ver esto con la tasa de interés de Estados Unidos con el aumento y si respecto a esto se prevé en algunos movimientos de capitales hacia afuera si hay alguna posibilidad que se produzcan eso que entiendo que en otros países de América Latina están ocurriendo otra consulta que me preocupó al oírlo es la referencia que hacen a los bancos ustedes plantean de que que la relación de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo tiene cierto requerimiento de solvencia que nosotros estamos en la parte de abajo que nuestro sistema bancario está dentro de un límite razonable pero en la parte de abajo respecto a la OSD y sugieren reforzar sus niveles de capital ajustando la política de reinversión de utilidades yo pediría un mayor desarrollo de eso porque de todo lo que aquí se plantea un punto que es posible moverlo a partir de decisión de los actores y quizás de la superintendencia o de política estaría en prever posibles riesgos sobre el sistema bancario si no se actúa a tiempo bueno en lo general quiero hacer una reflexión que me preocupa que alguien decía por ahí que la realidad había que mirarla desde dos lados desde el valle y desde la loba que no bastaba con mirarla como eran las cosas sino que también había que mirarla en globo más hacia adelante en fin y aquí hay un buen análisis desde el valle o sea desde las coordenadas que existen desde ese disparigo o sea bajo un conjunto de coordenadas qué movimiento hay qué puede ocurrir qué no puede ocurrir dentro de las tendencias que hay pero también habría que mirarlo desde la loma porque está claro que estamos con problemas no estamos en un escenario de continuidad simple o sea estamos en un escenario que probablemente hay discontinuidades los problemas que vivimos hoy día no son problemas de simples ajustes coyunturales pareciera que son problemas más estructurales y yo en ese sentido quiero decirles que el banco central necesariamente va a tener que preocuparse qué discontinuidades pueden haber esto yo lo he preguntado en los dos informes anteriores qué discontinuidades pueden haber y qué habría que hacer frente a las posibles discontinuidades o sea qué está ocurriendo en la economía chilena por qué el crecimiento potencial la productividad se ha movido como se ha movido qué está ocurriendo al respecto o sea qué impacto tiene en Chile el fin del boom de recursos naturales del cobre qué va a ocurrir porque hay varias personas que se imaginan de que esto se va a recuperar en plazo no muy lejano y hay varios análisis que dicen que esto tiene 3, 4 que hasta 10 años es posible o que nunca va a volver a ser un boom de las características que tuvo antes o sea lo raro es que nuestra economía habiendo bajado el cobre a la mitad siga creciendo a 2% parece ser también algo que habría que explicárselo y la inversión estando completándose los proyectos de inversión de la minería a pesar de eso se mantienen a ciertos niveles yo creo que también es bueno tener presente de que lo que está ocurriendo con el cobre coincide con un cierto ciclo de otras actividades que están cerrando un ciclo el retail no puede seguir creciendo como ha crecido o sea llegar a 70 malls en el país y llegar a toda la red ya no puede seguir al ritmo que está y eso lo reconoce la propia gente del retail el sector financiero llegó se extendió por toda la población no va a seguir creciendo de la misma manera entonces la pregunta es ¿cuáles son los motores del crecimiento para adelante? esa es la pregunta ¿cuáles son los motores del crecimiento de la economía? en el corto plazo ¿qué hay que hacer? en el mediano en el largo plazo o sea ¿cómo vamos a seguir creciendo? yo pienso lo contrario del senador García en este sentido o sea más que decir ¿cómo vamos a volver a crecer dadas las nuevas realidades? a mí me parece muy bien lo que José Pablo Arellano plantea en una entrevista ayer en algún que está escribiendo sobre esto y haciéndose esta misma pregunta ¿qué hay que hacer? porque nos podemos encontrar a mediados del próximo año que esta va a ser la principal discusión política, económica es decir ¿cómo seguimos creciendo? porque ¿cómo vamos a seguir creciendo? no es una cosa natural no va a ocurrir sola o sea no va a ocurrir solo por política monetaria ¿qué es lo que tiene que hacerse? bueno yo se ha hablado del fondo de infraestructura ¿qué potencialidad tiene eso? ¿qué efecto sobre el sector? ¿qué un fondo de préstamo al final? y para generar ¿qué efecto tendría sobre el sector financiero? se ha hablado de un tipo de relación con el capital extranjero por ejemplo de NAP esta empresa que se quiere crear junto con capital extranjero para invertir en energía solar los peruanos y los colombianos están armando grandes proyectos del Estado con capital chino nosotros ¿qué sugieren ustedes al respecto? bueno yo solamente quería decir que estamos en un momento que es bueno mirar la realidad desde el valle desde las coordenadas desde los centrisparios pero también es bueno mirarla desde la loma porque estamos en una coyuntura de discontinuidades y es muy importante que el Banco Central nos ilumine y nos diga cómo nos preparamos para esto y cuál es el tipo de opción y qué efecto esto puede tener en las variables sobre las cuales más trabaja el Banco Central yo creo que en esto lo que ha ocurrido con el empleo hace necesaria una explicación porque ha ocurrido algo que yo creo que es importante que ha ocurrido se han mantenido los niveles de empleo pero así como tenemos 2% de crecimiento a pesar de la fuerte caída sería bueno también explicarse por qué ha ocurrido esto con el empleo o sea yo creo que estamos en un momento de debate de discontinuidad eso es lo que yo quiero y requiere plantearse preguntas y desafíos para adelante gracias presidente yo en primer lugar quiero agradecerle al presidente del Banco Central y al director del Banco Central la exposición que nos ha hecho y especialmente porque la considero una exposición realista no solo en relación con el plano externo sino también con lo que significa el plano interno de la economía chilena también creo que es bueno destacar lo que al final de su posición el presidente nos señala y en resumen según yo entiendo la economía chilena está en una posición sana ha tomado medidas suficientes como para poder llegar a tener este Estado para afrontar este escenario interno y externo sobre todo no es cierto en relación con la deuda pública lo que ha hecho de ahorro durante los tiempos de bonanza como también el propio accionar del Banco Central en la materia y también me parece bien el que se haya resaltado el hecho que la política fiscal diseñada para el presupuesto del año 2016 con presencia a largo plazo es la correcta como yo creo que lo ha hecho el gobierno a través del planteamiento que nos ha hecho el Ministro de Hacienda coherente con lo que hemos visto en esta exposición también me parece muy bien la exposición que ha hecho el presidente del directorio del Banco Central el llamarnos la atención no es cierto que si bien hay una revisión a la baja de la tasa de crecimiento llevándola al piso de 2 a 3 también está relacionado con lo que nos pasa en el mundo porque estamos insertos en una economía global Chile no está aislado de los efectos externos y por eso me parece que tiene toda relación con lo que nos está pasando con nuestros socios comerciales que no están creciendo sino que al contrario hay una revisión también a la baja pero donde es muy importante lo que señalaba el presidente del Banco Central respondiendo a algunas preguntas que tenemos que revisar el tema de lo que nos pasa con los términos de intercambio especialmente el cobre el cobre y aquí lo que señalaba el senador Monte también una inquietud ¿no es cierto? con esta realidad del cobre que puede ser una cosa que haya llegado por un tiempo más largo que algunos más optimistas pudieran creer esto es un tema ¿no es cierto? que nos tiene que preocupar porque los términos de intercambio influyen precisamente en los resultados de nuestro crecimiento de nuestra capacidad de inversión y también ¿no es cierto? lo que nos ha señalado en cuanto al costo del financiamiento externo Chile también entra hoy día a pesar que está en mejor posición según los cuadros que nos presentaba entra un problema ¿no es cierto? de mayor costo financiamiento externo que tenemos que asumirlo y el último término la reflexión sobre China que yo creo que hay que ser realista China está en un cambio como todos lo dicen ¿no es cierto? de en su economía ¿no es cierto? de exportación en una economía más bien de ver el tema de consumo interno que nos va a afectar en el corto y mediano plazo y tenemos que tener presente por eso yo creo que yo quiero agradecerle al Banco Central que haya hecho una exposición realista clara precisa y que las cifras que nos muestran ¿no es cierto? de crecimiento de inflación los temas nuestros metidos en cuanto a las políticas fiscales son los que corresponden ahora quisiera hacer un par de preguntas reflexiones yo creo que el IPOM que nos presenta hoy día prevé que este crecimiento es 2.1 para el año que está terminando y para el año 2016 no sé si ustedes plantean un rango de crecimiento entre el 2 y 3% como he dicho que creo que es realista con lo que pasa pasando internamente y externamente este menor rango de crecimiento se daría en un contexto aquí viene mi pregunta una consolidación fiscal por parte del Ministerio de Hacienda luego del expansivo gasto que tuvimos el año 2015 y un paulatino retiro del estímulo monetario por parte del Banco Central que se inició en octubre del año que va a pasar con 25 puntos en base y luego recientemente la semana pasada otros 25 puntos de alza lo cual indiscutiblemente un retiro de estímulo por lo tanto quisiera pedirle al Banco Central que se pudiera aclarar si en su opinión esta combinación de política fiscal y monetaria contractiva podrían llegar a un escenario de riesgo mucho más sesgado a la baja en términos de nivel de actividad que el que contempla esta presentación del IPOM segundo tema un tema bastante puntual pero que creo que me preocupa que es el tema en la última semana había una marcada caída del precio del petróleo a nivel internacional llegando a nivel históricamente bajo sin embargo por el mecanismo existente para estabilizar el precio de los combustibles MEPCO que hoy día funciona el traspaso de estos menores precios a los consumidores ha sido de manera gradual y más lenta que si no existiera dicho mecanismo por lo tanto primero quisiera preguntarle al presidente del Banco Central ¿en qué medida dicho traspaso más lento ha incidido en la convergencia más gradual de la inflación al rango de meta? la segunda pregunta dice relación con el posible efecto expansivo en el nivel de actividad de un traspaso más rápido de las caídas del precio del petróleo en el actual contexto de crecimiento más lento en nuestra economía al respecto de la necesidad de preguntarle si ustedes han cuantificado el efecto expansivo de un traspaso más rápido en el sentido que he señalado y le agradezco nuevamente al presidente del Banco Central y a su director y su presentación y me ha pedido la palabra el senador Ignacio Walker y luego le daríamos la palabra al presidente del banco yo me sumo a lo que todos han expresado en cuanto a felicitar al presidente y a los consejeros del Banco Central y a todo el personal del banco en general por una gran gestión y por una magnífica exposición yo saco dos conclusiones pensando en el país y en el futuro a partir de este informe primero Chile una vez más está preparado para los shocks externos y por lo tanto cuidar la estabilidad macroeconómica sigue siendo un capital que tenemos y un desafío ahí tampoco cabe ninguna autocomplacencia y por lo tanto frente a lo que ha golpeado la economía chilena los factores externos los shocks externos nosotros una vez más podemos concluir que en nuestro país en el contexto de las economías emergentes y en términos relativos ¿no es cierto? estamos bien preparados para enfrentar esa situación hay cosas interesantes esta resiliencia de los empleos y de los salarios que a pesar de todo se mantienen es un tema claro que hay que tratar de explicar de entender mejor pero evidentemente que eso es muy interesante surge la pregunta que va a ocurrir hasta el 2016 ¿no es cierto? con el nivel del empleo yo encuentro muy interesante el aumento de la formación bruta de capital fijo ¿no es cierto? que incide directamente en la inversión creo que eso es una buena noticia también una buena noticia los niveles de déficit en la cuenta corriente ¿no es cierto? como porcentaje del producto que era menos 3,7% en el 2013 menos 3,7 ¿no? y hoy día es menos 1,7 por supuesto que no hay que bajar la guardia pero creo que es interesante que tenemos cuentas ordenadas en el contexto de una estabilidad macroeconómica ¿no es cierto? que nos permite una vez más hacer frente a este fin del ciclo o del boom ¿no es cierto? de recursos naturales preguntas primero ¿y qué pasa con los factores internos? lo que ustedes llamaban los factores autónomos creo ¿no? está claro que los factores externos son los que explican muchas de las cosas que están ocurriendo con la economía chilena especialmente en materia de crecimiento este fin ¿no es cierto? del boom de las materias primas el deterioro de los términos de intercambio menos 4,2% la situación financiera las condiciones financieras ¿no es cierto? que son más un poco más desfavorables evidentemente que buena parte de lo que está ocurriendo al leer este informe son los factores externos ¿y qué pasa con los factores internos? más allá de los problemas de confianza de los empresarios y consumidores que ustedes los ven como un signo de preocupación esa es la primera pregunta la segunda pregunta ¿y qué pasa con la deuda pública en términos brutos? porque evidentemente que de una deuda pública en términos netos cero bueno es la envidia de muchos países pero me acuerdo de la discusión del presupuesto que la deuda bruta la deuda pública en términos brutos se ha cuadruplicado en nuestros últimos ocho años de 4% a 17% según recuerdo eso es preocupante no es preocupante yo sé que es manejable pero esa tendencia de la deuda la deuda bruta la deuda pública bruta ya vimos ¿no es cierto? la deuda de las empresas ¿no? que ha aumentado desde un ¿cuánto? 85% del PIB el año 2011 a un 120 125% eso obviamente claro que es preocupante pero la pregunta sobre la deuda pública bruta si es preocupante o no es preocupante evidentemente que hay que mantener un esfuerzo decidido que es lo propio ¿no es cierto? el Banco Central en controlar la inflación con miras a la meta de un 3% manteniendo ¿no es cierto? una política expansiva pero con cierto cuidado porque se ha mantenido alta la inflación ¿no es cierto? y también tenemos un problema todos sabemos con el déficit fiscal 3,3% unos 8 mil millones de dólares a lo mejor eso explica en parte me imagino la deuda pública en términos brutos me imagino que está relacionado entonces bueno el tema el tema de los factores internos o autónomos el tema de la deuda pública en términos brutos bien la construcción y la agricultura y algunos servicios eso también influye en los temas internos porque por ejemplo el tema de la reforma laboral frente al millón 300 mil empleos que genera la agricultura y la construcción cuando estábamos hablando ¿no es cierto? de pasar de una negociación colectiva voluntaria o obligatoria que quedó claro para los contratos de más de un año yo digo eso es interesante porque nos despeja por lo menos un tema desde el punto de vista de dos sectores la agricultura y la construcción que son muy dinámicos y que generan ¿no es cierto? un millón 300 mil empleos según entiendo bueno yo concluyo presidente con dos desafíos uno hay que tratar no solo de explicarse el tema del crecimiento sino que cómo volver a tasas de crecimiento económico alto y sostenido ¿no? no podemos conformarnos con un 2% y eso desafió una agenda pro crecimiento eso es lo que necesitamos como país y segundo ¿no es cierto? mantener y fortalecer el compromiso con ciertas reformas estructurales en el país pero con mayores niveles de acuerdo y consenso para procurar la legitimidad necesaria de esas reformas que también inciden en definitiva en el crecimiento presidente después le doy la palabra al senador Alejandro García ¿bueno tiene alguna pregunta precisa? le damos primero la palabra al senador García gracias presidente en primer lugar saludar al presidente del Banco Central y a su consejo creo que ha sido una exposición bastante realista y que nos pone en un escenario bastante poco auspicioso y bastante angustioso respecto a los dos años que vienen lo primero que quiero consultarle porque creo que un tema que tenemos que abordar fuertemente es que el presupuesto del año 2015 pensó en un dólar de tres dólares tres dólares por libra el ingreso y así y vamos a tener un promedio de alrededor de dos dólares cincuenta y la semana pasada tuvimos la visita a la comisión de minería y energía del senado por parte del presidente ejecutivo que nos hizo un una un diagnóstico bastante complejo y con y bastante preocupante respecto al año 2016 en que el escenario de acercarse a un promedio de dos dólares veintes el centavo de dólar por libra el cobre significaría que este año a dos dólares cincuenta goelco al momento estaría entregando alrededor de mil ciento treinta millones de dólares de excedente al estado pero a un promedio de dos dólares veinte como se puede suponer y ustedes también lo están ratificando el escenario se iría alrededor de máximo trescientos millones de dólares de excedente por parte del cobre al fisco entonces ese escenario me preocupa porque tenemos también pensado que el presupuesto del año dos mil dieciséis está en base a dos dólares cincuenta aquí tenemos un escenario complejo que creo que es interesante abordar en segundo lugar uno de los senadores planteó el tema el senador García el tema de las cajas de compensación es decir la preocupación del endeudamiento y el aumento de la morosidad en las cajas de compensación el tema de las cajas de compensación es que hay muchos trabajadores que no pueden acceder a otro tipo de crédito y como se les descuenta por planilla de alguna manera se les cobra un interés altísimo y uno debiera tratar de abrir ese escenario para los trabajadores que pueden descontar por planilla los bancos no pueden descontar por planilla ni una financiera tampoco son temas que quería dejar planteados en este instante pero también me preocupa de lo que está pensando el mercado respecto a las posibilidades de que el banco central siga aumentando la tasa siga aumentando la tasa tanto a fines de este año o lo más probable que no pero el próximo año y que se está hablando ya de tasa llegar a un nivel de 4.25 hacia el 2017 entonces a medida que tenemos mayor tasa vamos a tener también por otro lado menor actividad económica y menor posibilidad de inversión entonces yo creo que estamos en un escenario tremendamente complejo y ustedes mismos han dicho que la baja del precio del cobro y las condiciones financieras menos favorables también reducirán los incentivos a la inversión obvio y el tema de la construcción el componente que hoy día está activado fundamentalmente por las personas que están adquiriendo a futuro en verde por la exención del IVA sus viviendas y también por la mayor construcción de viviendas sociales eso obviamente ustedes están planteando que eso también sea reducir el incentivo y el dinamismo de la construcción por el efecto del IVA a la construcción entonces la consulta mía es de qué manera podemos volver a reactivar también la demanda interna pensando también que tenemos obras públicas que tenemos también actividades como la construcción la agricultura y otras que son generadoras de mano de obra y de reactivación económica eso presidente gracias tiene la palabra el presidente muchas gracias presidente voy a tratar de agrupar algunas de las preguntas que se han hecho presidente una se refiere al impacto de la tasa política monetaria en Estados Unidos la verdad es que este ha sido un evento extraordinariamente anunciado por mucho tiempo es probablemente el cambio de política monetaria más anunciado en la historia de los bancos centrales desde que existen los bancos centrales de hecho estamos todos muy preocupados sobre esta materia hay que recordar que la tasa de política monetaria en Estados Unidos se mantuvo en cero desde el año 2008 la tasa de política monetaria está básicamente en todos los países desarrollado en cero hoy día subió 25 puntos base en Estados Unidos y por qué digo esto porque la verdad es que gran parte del efecto del aumento de tasas ya estaba internalizado si sabíamos que la reserva federal iba a subir las tasas de interés el mercado apostaba con una probabilidad superior al 90% que la reserva federal iba a subir las tasas de interés y por lo tanto los efectos no es que no tenga efecto pero los efectos ya se habían producido porque ya se sabía que eso iba a pasar y cuáles son son bueno obviamente los efectos a ver primero quiero mencionar lo siguiente hay que tener cuidado con mirar solamente la parte medio vacía del vaso del ajuste de la tasa política monetaria en Estados Unidos ¿por qué? porque si Estados Unidos está subiendo su tasa de interés es porque la economía lo está haciendo bien es porque está creciendo a tasas relevantes es porque el desempleo está bajo si el desempleo de Estados Unidos está en 5% en Europa está cerca de 11% ¿por qué en Europa ni siquiera se habla sobre la posibilidad de aumentar la tasa de interés? bueno porque están en una situación cíclica completamente distinta a la economía norteamericana y lo mismo sucede con Japón así que por una parte tenemos que tomar hay una parte positiva que en el fondo muestra esta fortaleza norteamericana evidentemente hay una serie de efectos que se producen mencionaban por ejemplo el tema de los flujos de capital evidentemente hay salida de flujos de capitales de países emergentes hace bastante tiempo no son de estos días digamos ya varios meses en que ha habido salida de capitales de países de países emergentes de vuelta a países desarrollados es interesante por ejemplo en el caso de Chile al igual que en otras oportunidades cuando pasaba esto en Chile también ha sucedido han salido flujos de capital de Chile pero han entrado flujos de la AFP la AFP son un poco contra cíclica o sea de alguna forma mitigan mitigan estas salidas pero por ejemplo eso es un impacto evidentemente nosotros mencionamos en el informe bastante importante la subida de la tasa corta en sí era esperada y no tiene tanta relevancia pero si es que esto tiene un efecto en las tasas de largo plazo la relevancia puede ser mayor hasta ahora eso no ha sido así de hecho los mercados han relacionado con bastante tranquila las tasas de 10 años que son las que más se observan no se han afectado mayormente pero las tasas de largo plazo son muy bajas ¿qué sucedería por ejemplo si de repente empezamos a tener alguna cifra inflación por ejemplo mayor era la esperada y empiezan a subir más fuerte las tasas largas porque se espera que hacia adelante la normalización monetaria en Estados Unidos vaya más rápido eso naturalmente tendría un efecto sobre todas las economías emergentes y sobre Chile también pero no eso un poco es que pasa si se cambia lo que se espera hacia adelante hoy día ¿qué es lo que se espera hacia adelante en la Reserva Federal? por lo demás lo dijo bien explícitamente porque ellos hacen predicciones individuales alrededor de cuatro subidas adicionales ¿cierto? un punto porcentual entero durante el próximo año si por alguna circunstancia eso se ve que es poco y el mercado empieza a anticipar más que eso bueno eso podría tener efectos sobre las tasas de interés de largo plazo ahora lo interesante es que el mercado anticipa que van a ser menos el mercado hoy día está apostando que probablemente no sean cuartos sino que sea algo menos algo menos algo menos que eso así que hay una hay una serie de ese tipo de elementos que hay que tener en cuenta implica a mediar plazo un costo de financiamiento más caro pero que ya está internalizado y menos suceso de capital que de hecho ya se han producido tuvo en cuenta el alza de tasas en Chile el alza de tasas de interés de la Reserva Federal el alza lo que sucede en Estados Unidos es un elemento que nosotros consideramos la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo por lo tanto es natural pensar que es uno de los elementos que estaba presente pero yo diría que es solamente uno de los elementos y que no fue el elemento determinante no quiero sobreinterpretar a mis colegas aquí porque la verdad es que me están pidiendo una pregunta sobre algo que no ocurrió que hubiera pasado si no hubieran subido pero yo tengo la impresión de que probablemente se hubiera tomado exactamente la misma decisión aquí en Chile son cosas de hecho nosotros de alguna forma habíamos anunciado ya a partir del licorio de septiembre una cierta trayectoria de tasas de interés que tenía en cuenta obviamente que también se anunciaba entre otras cosas un alza de tasas en Estados Unidos pero es un nuevo elemento y probablemente no el principal el principal tiene esa relación con lo que hemos mencionado previamente con la evolución de la inflación me hicieron presidente un par de preguntas respecto al tema del precio del cobre efectivamente a ver yo creo que en esta materia hay que ser bien claro con los precios de las materias primas es difícil hacer proyecciones con muchas cosas es difícil hacer proyecciones nosotros lo sabemos claramente por las proyecciones que hacemos acá pero con el precio de las materias primas es particularmente difícil porque son muy volátiles pero yo creo que lo razonable hoy día es estimar que el precio del cobre en particular bajó para quedarse en niveles relativamente bajos por un tiempo prolongado y esas son las proyecciones que nosotros tenemos esas son las proyecciones que el mercado tiene de hecho hay un recuadro sobre el precio del cobre que también bajamos nuestro precio del cobre a largo plazo si eso va a afectar a la comisión de expertos obviamente que no lo sabemos a la comisión de expertos acuérdense que se junta una vez al año sus predicciones la entregan en agosto yo supongo o asumo que si se mantienen las condiciones actuales evidentemente va a tener un efecto en el precio estimado por esa comisión de expertos Presidente en relación a algunas de las preguntas que yo posteriormente que las hiciera el señor Montes es cierto que en la banca central en general no somos de excepción en ello hay cierta terminología que se usa que se entiende por las personas que nos siguen ¿qué significa pausado? la verdad es que pausado significa gradual y nosotros hemos sido bien específicos en este informe político monetario por en dar exactamente qué es lo que significa en términos de nuestro supuesto metodológico nosotros hemos hecho un supuesto metodológico que tenemos dos alzas de la tasa de interés durante 2016 por lo tanto que la tasa de interés iría del 3.50 actual al 4% eso significa pausado en este ejemplo en particular los temores en China que han amignado efectivamente han amignado si ustedes se recuerdan hace 2, 3, 5 meses atrás una en agosto julio, agosto una gran preocupación en China producto de la fuerte que hay en el precio de la bolsa y de problemas financieros la verdad es que había subido mucho y simplemente se había ajustado pero hubo temores de que esto se tradujera en algo más que se tradujera eventualmente en una crisis financiera en una desaceleración más fuerte de la economía china eso pasado varios meses da la impresión de que no se va a producir de que un escenario más catastrófico en la economía china hoy día no se va a producir y si bien esperamos que la economía china crezca siga creciendo a tasas elevadas aunque menores que las que tuvo en el pasado respecto a las tasas esto me lo hicieron varios senadores presidentes a la tasa de interés en Chile básicamente el escenario base que nosotros presentamos acá considera esa trayectoria de tasas de interés y por lo tanto está internalizado cuánto va a ser el crecimiento bueno está precisamente puesto con un escenario de alza de la tasa de interés como la que ya hemos hecho y como la que proyectamos para el próximo año y lo único que hay que tener parte de eso ya está internalizado pero evidentemente uno de los efectos de una mayor tasa de interés al menos en el corto plazo hay muchos créditos que están a tasas fijas es un mayor costo de financiamiento evidentemente que eso es así en relación a los bancos y a lo que decimos respecto a ajustar políticas de reinversión de utilidades o de dividendos esta es una de las formas de reconstituir o de aumentar capital pueden haber otras formas de aumentar capital simplemente llamamos atención sobre el caso y decimos que es importante tener en claro eso y es importante que se recuperen niveles de capital como lo que se tuvo hace unos años atrás se hacía una discusión muy interesante señor presidente sobre la visión más de largo plazo versus la visión más de corto plazo de la economía y es natural y yo creo que son muy interesantes todos los puntos que se trataron es natural pensar que los temas de largo plazo son muy importantes quizás más importantes nosotras como Banco Central tenemos una misión que obviamente que es un poco más de corto plazo en el sentido que hablamos del ciclo económico más que del crecimiento de largo plazo no obstante igual entendemos la importancia de ese tema y por eso entramos en diversas en diversas materias sobre temas de largo plazo y me quiero referir a algunas muy pequeñas no tengo tiempo para referirme a todas pero lo que ya decía el tema del precio de las materias primas yo creo que es lo razonable y más aún lo prudente hoy día asumir que el precio del cobre se va a mantener en niveles que no son los niveles que tuvimos hace unos años atrás además que recordemos lo siguiente el año 2003 el precio del cobre fue aproximadamente 80 centavos de dólar por libra en promedio en el año llegó el año 2011 a su peak 4 dólares por libra en promedio subió 5 veces hoy día estábamos más cerca de 2 abajo de la mitad pero sigue siendo bastante más alto que teníamos en el 2003 ahora los costos han subido o sea no podemos pensar que los años los precios del 2003 son de equilibrio pero ciertamente y además que hemos estudiado estos ciclos de hecho nuestra conferencia el año pasado fue sobre ciclos de precios de materias primas hemos estudiado estos ciclos y en general los ciclos son largos o sea tuvimos un ciclo largo de precios altos duró cerca de 8 años y ahora probablemente tengamos un ciclo relativamente largo de precios bajos y tenemos que trabajar con ese supuesto creo que es lo prudente por lo tanto entre la pregunta si es transitorio o permanente creo que la respuesta más razonable hoy día sería si es que es permanente o al menos por un tiempo prolongado respecto a qué sectores pueden ser motores del crecimiento y ciertos sectores que están relativamente ocupados yo tiendo a coincidir con eso que hay sectores que han tenido una profundización importante pero ojo si bien tenemos esos sectores se han ido han ido creciendo y han ido profundizándose y son más relevantes que en otros países emergentes todavía siguen siendo relativamente menores en relación al producto en relación a economías avanzadas entonces simplemente decir que no tienen ningún espacio es difícil pero entiendo que probablemente tienen menos espacio que lo que tenían hace un tiempo atrás en general la economía que tienten a niveles de ingreso per cápita como los que tenemos nosotros como los que esperamos en un tiempo más tienden a concentrarse más en sectores ligados a servicios creo que en el caso de Chile ha habido un desarrollo importante en el último tiempo que son las inversiones chilenas en el exterior de hecho hemos portado gran cantidad de capacidad empresarial hay otros sectores exportadores que están teniendo un desempeño que puede ser interesante así que creo que ahí hay una serie de sectores de elementos que podrían ser parte de una próxima fase de crecimiento ¿por qué el empleo se ha mantenido en estos niveles la tasa de desempleo general se ha mantenido baja a pesar de un crecimiento que ha sido moderado yo coincido también con eso que se dijo que hemos tenido un crecimiento bajo pero ojo hemos tenido un crecimiento bajo con el salario externo que se ha ido deteriorando en otras ocasiones teníamos crecimiento negativo recesiones y desempleo mucho más alto creo que no podemos minimizar ese factor la verdad es que a nosotros también nos ha sorprendido partamos por eso partamos por reconocer que también nos ha sorprendido y de hecho hace un tiempo atrás nosotros planeábamos que íbamos a ver un deterioro en el mercado laboral y hoy día también planteamos que esperamos un cierto deterioro en el mercado laboral durante el próximo año y ese deterioro hasta ahora no se ha producido algunos elementos que pueden explicar eso hay efectivamente algún aumento en el empleo del sector público hay un aumento importante en el empleo de la construcción la construcción se ha mantenido muy dinámica ya hablábamos de la dinámica por ejemplo de la venta de vivienda la cantidad de ventas en verde y en blanco y eso ha sostenido una tasa de crecimiento del empleo importante los servicios que mencionábamos anteriormente muy intensivos en empleo también han tenido tasas de crecimiento relativamente estables y no tan bajas como otros sectores esos son algunos de los elementos que pueden explicar la mantención del empleo creo que no es menor también mencionar el tema de la flexibilidad laboral y eso creo que tiene mucha relevancia mercados laborales más flexibles permiten más fácilmente el reacomodo del empleo entre sectores y Chile hoy día está teniendo un cambio importante un cambio estructural importante con un aumento del tipo de cambio disminución en el sector minero y otros sectores asociados y aumento en otros sectores principalmente en otros sectores transables entonces es importante que ese flujo de trabajo se produzca de la forma más flexible posible si no recordemos lo que ha sucedido entre Europa y Estados Unidos Estados Unidos con un mercado Estados Unidos y el Reino Unido con un mercado laboral más flexible hoy día tiene tasas de desempleo en torno a 5% mientras que Europa mantiene tasas de desempleo en 11% con mercados laborales más rígidos un pequeño detalle es cierto que el empleo se ha mantenido bajo pero hay algunos signos de que hay algunos elementos que muestran cierto deterioro por ejemplo hay un aumento en los trabajos a jornada parcial ok ahora si uno lo empieza del lado medio lleno al vaso es una cosa positiva es mejor que la gente empiece a trabajar de forma en empleo a jornada parcial a que simplemente pierda el empleo da cuenta de un mercado que se ajusta con más facilidad nuestro cego en crecimiento dice relación con el ajuste que hemos tenido en política monetaria y con el ajuste que esperamos tener o sea y también con la consolidación fiscal por lo tanto no está dentro del escenario base y tampoco está dentro de los escenarios de riesgo es perfectamente coherente con lo que tenemos en materia de un menor impulso monetario que debo insistir la política monetaria va a seguir siendo altamente expansiva y también con una mayor consolidación fiscal en relación al precio del petróleo efectivamente tenemos un mecanismo que hace que el traspaso sea gradual y por lo tanto que los efectos sobre la inflación y sobre sobre la inflación también sea más lento que si fuera inmediato hay que verlo para los dos lados cuando sube también pasa exactamente lo mismo entonces esto precisamente es eso es un mecanismo de estabilización en todo caso importante mencionar que a la larga se traspasa todo es un problema de tiempo pero a la larga se traspasa se trasposa todo y el efecto en el ingreso disponible de los hogares el efecto de los combustibles es una cifra algo inferior a 5% o sea no es mucho en términos de la participación de su gasto pero ha caído en forma significativa así que el efecto si bien bajo puede no ser pongámoslo de esa forma insignificante nosotros en términos de los factores internos que se mencionaban en el crecimiento hemos mencionado en múltiples oportunidades el tema de la confianza y obviamente que si uno mira las correlaciones cómo se mueve la confianza empresarial y la inversión la confianza de consumidores y consumo hay una correlación importante nosotros en nuestro escenario base suponemos que hay una recuperación de esa confianza porque la verdad es que hoy día cuando miramos los indicadores de confianza parecen demasiado pesimistas en relación al ciclo que estamos viviendo son más parecidos a lo que teníamos en el año 2009 cuando tuvimos la crisis financiera global y la economía echó en recesión y tuvimos un desempleo de 10% que con las cifras que tenemos hoy día entonces esperamos que haya una cierta recuperación de eso pero naturalmente entendemos que es un factor importante de esa recuperación y de hecho lo planteamos como un escenario de riesgo qué sucede si esa recuperación de confianza no se produce la deuda bruta ha subido las dos cosas son importantes la bruta y la neta pero es más importante la neta porque yo perfectamente puedo tener un año y de hecho ha habido en el pasado años con cero déficit o sea la deuda no aumenta y a pesar de eso el fisco emite deuda pero por otro lado acumula activos acumula por ejemplo en el FES en el Fondo de Estabilización Económica y Social entonces sí ha habido un aumento de la deuda bruta lo que hemos tenido en los últimos años es déficit fiscal y por lo tanto hay un aumento de la deuda bruta y también en la deuda neta y lo que hemos tenido entonces es que la deuda neta efectivamente ha subido o se ha hecho menos negativa ha llegado en torno a 0% más allá de la discusión que teníamos previamente yo no le quiero bajar el perfil al tema de la deuda pública obviamente que es importante hoy día nosotros tenemos una clasificación de riesgos que es lejos la más alta de América Latina lejos y yo creo que uno de los factores clave detrás de esa clasificación de riesgo es la situación del sector público entonces este hecho que tenemos deuda neta en torno a 0 así que no quiero bajar el perfil y por lo tanto evidentemente si se mantiene un deudio fiscal como el actual sobre el 3% por un tiempo prolongado evidentemente lo vería como un riesgo importante y por eso valoro los esfuerzos que se están haciendo en términos de la consolidación fiscal y reduciendo gradualmente ese déficit no solo para el próximo año sino que también para los años que vienen efectivamente nosotros mencionamos el caso de las cajas de compensación no son demasiado relevantes desde el punto de vista del crédito en agregado pero ciertamente incluyen una serie importante de personas las tasas de interés de los créditos de consumo han bajado en forma importante en el último tiempo mostrado un gráfico ahí en todas las cosas porque se limitó la tasa máxima convencional pero han bajado en forma importante estar los descuentos por planilla yo soy un poquito escéptico respecto de ampliar el descuento por planilla a muchas otras instituciones finalmente al menos sin límites globales yo creo que es importante tener límites globales en esto perfectamente podemos terminar con personas endeudadas con un 80% de su sueldo y todo por planilla yo sería muy cuidadoso en avanzar digamos en esa materia sin poner límites globales a esto eso es presidente muchas gracias